¡A viajando! Bueno mi gente, hoy vinimos a visitar el zoológico de los Chorros de Milla de acá del Estado Mérida en Venezuela. Vamos a ver qué animales se encuentran en este 2023 y bueno, vamos a ver en qué estado se encuentra el zoológico acá. Ya les enseño precio y demás cosas. ¡Ah caray! Eso sí me interesa. Bueno, la entrada está en 2 dólares el adulto y el niño menor de 11 años está en 1 dólar, ¿ok? El adulto mayor de 70 años no paga y bueno, vamos a comenzar esta aventura a ver qué animales nos encontramos. El primer animal que nos encontramos es a Buzz Bunny, no sea un conejo. ¡Por un demonio lo que faltaba! Son cerdos salvajes. ¡Oi! 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 Tiene pereza. ese jaguar, mira que será un gato bebé, un gato montés ahí está otro tiene pereza ahora acá está el rey samuro que será este? el oso frontino en Perú a este mismo oso se le conoce como el oso de anteojos mira raro 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 Bueno, mientras vas caminando por el zoológico Puedes comprar quesichichas, refrescos Por este lado, obleas Por otro lado, también te venden fresas con crema Mientras vas caminando, puedes ir comiendo Y así sucesivamente Por acá dejaron el traje de Simón Bolívar Miren, esto era una laguna bien bonita Ahora, y habían bastante patos Por la crecida y todo eso, miren Se llevaron los patos y el agua también Porque no hay ni patos ni agua casi Esto es lo que queda de la laguna ¡Hola, Goyo! ¡Miren, miren! ¡Qué leve! ¿Tienes el aire? No, no, no ¿Tienes el aire? ¿Tienes las manos? ¡No, no, no! Es peli lágrimas ¡Miren! 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 Ese animal lo que tiene es hambre de carne Miren como mira a la gente Bueno, vamos a la sección que a la mayoría le gusta A los monos Vamos a verlos monitos Tome, hay su madre. Tome. No, es barón. No, no te baró, mire. ¿Qué es? Ah, no, se lo hubiese dado todo. Es fruta. ¿No te gusta? Toma. No se ve como la duele. Es fruta, no tiene nada. ¿No quieres? Dámelo. Dámelo. Dámelo, si no quieres. Toma. Es el seque jorado, ¿verdad? Toma. Tome, tome. A ver, ese sí se lo come. Sí, que tiene miedo. No come. No come. A lo que se come es de dentro, ¿sabes? No, no. Mira, de lo que te puedes encontrar acá en este zoológico es que hay una pitón y también te puedes tomar fotos con ella por un dólar con tu teléfono y tres dólares impresa. Nos animamos a tomarnos una foto. ¿Cuánto mide? Dos metros diez. Dos metros diez. Dos metros diez, mira. ¿Ya comió hoy? Ya come cada ocho. Ah, caray. Cada ocho. No voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Así nos atrevemos a tomarnos una foto con esta bonita pitón. ¿Es una pitón que? Alvino. Una pitón alvino. Mira, qué bonita. ¿Te atreverías a tomarte una foto con ella? Sí. Bueno, tienes que venir acá al zoológico de los chorros de Emilia en Mérida, Venezuela. Bueno, seguimos acá al terrario de los chorros de Emilia, donde podemos ver diferentes especies de serpientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una boa constrictor, mira. Uno de los animales más grandes de la Amazonas. La boa. También hay unos amiguitos acá que quieren pasar para este lado y se los va a comer vivos. ¡Suscríbete al canal! en esta misma jaula se encuentra los cóndores andinos acá podemos ver al rey samuro y allá en lo alto allá se encuentra los cóndores andinos y no han bajado y acá tienen su carne acá tienen su carne y no bajan aún una pava suelta una pava anteriormente estos animales también han estado acá de éste me acuerdo bastante la danta lastimosamente se la llevó el río y otra bueno esto fue un poco del parque zoológico chorros de millas de acá de mérida ya saben algunos animalitos que pueden ver y lo que pueden hacer y bueno será hasta un próximo vídeo bye bueno si vienes en auto propio puedes dejar tu carro estacionado acá afuera del zoológico ok y ya le das una colaboración al señor que esté cuidando acá no 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 no